hermoso conjunto para niña con top de elástica y falda con vuelo con detalle en esquina de un lacito aquí se muestra el patrón con las medidas ya previamente cortada la tela en la parte delantera con un pequeño detalle este es para el vuelo con arroche mide 10 centímetros y en esta parte también vamos a colocar un vuelo de esta manera hacemos el arroche de la pata listo así nos queda vamos midiendo el tamaño de la falda y pasamos costura así nos queda de hermosa y delicada esta falda la parte trasera y esta la parte delantera con un pequeño detalle en esta parte vamos a colocar un refuerzo de esta manera pasamos costura y a verlo en toda la orilla y volvemos a ver pasamos a verlo en esta parte planchamos y pasamos costura también por aquí listo ahora en esta parte vamos a colocar una elástica medimos marcamos con un lápiz para saber el grosor de la elástica y pasar costura recta luego introducimos las elástica poco a poco en esta parte fíjense bien como nos queda de hermoso colocamos alfileres para que no se nos salgan pasamos costura y así nos queda doblamos y colocamos la parte delantera volteamos y nos queda así esta preciosa falda para niña vamos a colocar un pequeño detalle en esta parte un lacito que ya lo tenemos listo con la misma tela y lo cosemos hermosísima esta falda para tu niña y fácil de confeccionar espero que lo puedan realizar ustedes también y el top más fácil todavía en el patrón se encuentran las medidas del rectángulo del top pasamos costura ambas partes y oberlo en todo alrededor listo costura y a los laterales solo en un lado para luego colocar el hilo elástica este carrete se lo vamos a colocar a la máquina en la parte de abajo y por arriba le pasamos la costura recta y ella misma va arruchando de esta manera muy fácil de realizar y así sucesivamente hicimos en todo el top en esta parte vamos a colocar unos tirantes mide 37 centímetros le pasamos doble costura volteamos y planchamos y así nos queda precioso conjunto espero que lo puedan realizar muy pero muy fácil para tu niña y se verá estupenda nos vemos